Voy a guardar aquí con Doña Alma, dígale, 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 dígale. No lo voy a vivir, pero creo que hasta la lengua pasó por los labios. Tengo una canadita, muy viejita, que ya hace un tiempo que la grabamos, de la sierra nomás que ahorita ya se me olvidó. Le voy a cantar un verso, porque, para que veas que era una hembra muy fugada. A ver, ¿cómo andan? Pelo de oro se llamaba, era una hembra muy fugada. Pongan atención, señores, que murió en la madrugada. Esa fue la, pero lloro por el norte señalada. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Gracias, Don Trini! ¡Gracias, Don Trini!